La noche más trágica en la historia del deporte salvadoreño. Se trata de una estampida humana en el portón sur del sector general del Estadio Cuscatlán, el cual fue derribado por aficionados de la Alianza Fútbol Club, que intentaban ingresar al escenario deportivo para presenciar el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Mayor de Fútbol contra Club Deportivo FAS. Estos hechos ocurrieron a pocos minutos del pitazo inicial. Los trágicos sucesos ya contabilizaban a 12 fallecidos en el lugar y centenas de heridos. El caos se extendió por todo el recinto. Los cuerpos de socorro en el lugar no alcanzaron a socorrer a las personas. Mientras la ayuda llegaba, los asistentes trataban de socorrer a quienes podían. La cancha se convirtió en un lugar donde se daba auxilio a quienes lo necesitaban. En ese momento todo era confusión. Sirenas, policías, militares y socorristas comenzaban a llegar al lugar. Los sobrevivientes a este suceso hablaron sobre lo que ocurrió en esos minutos. Me aplastaron y me jalaron como cinco tipos y sobreviví, ese milagro. O sea, es un milagro que estoy vivo. No podía ni flexionarme ni nada. Es un milagro. Lastimosamente había un portón habilitado y hubo una avalancha, el portón no botaron. Lastimosamente había niños, ancianos. Ellos fueron los perjudicados. Si vos ves, hay gente que se le ha dado primeros auxilios. A la organización, allá cerraron las puertas, 40 minutos la gente esperando para entrar y el gran tumulto. Son unos ignorantes, no saben de organización, no saben de nada. Los minutos transcurrían y el caos colectivo continuaba. Incluso fanáticos de la alianza intentaron bloquear la labor de la prensa que informaba lo sucedido. Bueno, sufrimos un pequeño incidente, un golpe al celular de la transmisión que estamos haciendo. Sin embargo, otros aprovecharon las cámaras para señalar a la directiva del equipo capitalino. Dijeron que la venta de boletos falsos era una de las causas principales de los muertos y heridos, así como una presunta descoordinación de los organizadores del evento. Entradas falsas vendieron, vendieron entradas falsas cuando ya habían terminado de vender las entradas. Preguntaban, buscaban gente, hay gente que tiene entradas moradas al mismo precio. Ellos han provocado esto, la directiva, la directiva. Esas muertes son culpa de la directiva, de la alianza. Se reportaron al menos 500 personas heridas que fueron trasladadas a los hospitales más cercanos de San Salvador. Las salas de emergencia colapsaron. Las redes sociales continuaban revelando momentos que quedarán registrados como uno de los capítulos más negros del fútbol salvadoreño. Mientras muchos exigían que se castigara a los culpables, las autoridades dijeron que investigarán las razones que desencadenaron que el 20 de mayo del 2023 terminara en luto y dolor, no solo en el fútbol, sino que también en El Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos y Néstor Hernández, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.